Se dan a conocer de manera extraoficial los nombres de los diputados que han sido o que los nombres de los diputados al Parlamento Centroamericano. El partido realizando metas es quien obtuvo la mayor cantidad de diputados con nueve curules que lo observamos en pantalla. Se trata de Carlos Outen como diputado principal, Ricardo Martinelli Linares, diputado suplente, además Giselle Burillo, Luis Martinelli Linares, José Ramos, Alma Cortés, Dorindo Cortés, David Occi, Jaime For Castro, Bayardo Martínez, Alma Rodríguez, David Reyes, Augusto Yuto Batista, César Zapata, Virgilio Moreno, Héctor Santos, Rodrigo Farrugia y Chelin. Por el partido Alianza, una curul para diputados del Parlacén, para Jacqueline Muñoz como diputado suplente, Honorio Quesada. En el partido Popular, cinco curules, Cirilo Salas, Bernardino González, Leslie Ariel, Miranda Nelson, Solís, Eric Villarreal, Otilia Becker, Katiuska Farlanes, José Gil, Luis Castillo y Mayra Rivera. Para el partido Panameñista, obtuvieron dos curules, Juan Carlos Varela como diputado principal del Parlacén. Por el partido Panameñista, su suplente es Itzia Atencio. También Alcibiades Vázquez Velázquez y diputado suplente Aichel de León Nieto. En la libre postulación presidencial de Zulay Rodríguez, hay dos curules, una para Rubén Darío Campos III, suplente Astrid Austin y Querube Enríquez, suplente Felipe Chen. El partido Revolucionario Democrático, PRD, dos curules. Venicio Robinson como diputado principal, Ernestina Morales, suplente Rubén de León, diputado principal y Astrid Álvarez como suplente. Esta es la lista extraoficial de los diputados electos al Parlamento Centroamericano. No parlasen.